¡Mira, Bingo! ¡Es nuestra casa! ¡Hola, casa! Las dos semanas viajando con Bob para su investigación fueron divertidas, pero nada es mejor que... ¡Hogar dulce hogar! ¡Ah, es bueno volver! ¡Wow! ¡Se los fue más emocionados de volver a casa que a mí! ¡Te extrañé, Correconejo! ¡Te extrañé, Sofá! ¡Te extrañé, Olivia! ¡Hissi! ¡Te extrañamos! ¿Tú nos extrañaste? Tal vez un poquito. ¿Disfrutaste el tiempo con la abuela? Me dejaba dormir a toda hora, todos los días. ¡Es lo mejor! ¡Ay! ¿Tuvieron un buen viaje? ¡Bugtástico! ¿Quieres ver las fotos? Estas son del primer día. Nosotros, Bob y su libro de la biblioteca. ¡Mira esto, Hissi! Bob me dio una placa por cada país que visitamos. ¡Fuimos a muchos países! Tenemos placas de recuerdo de Egipto, Italia, Ponyorno, China, Nihau y Australia. ¡Quiero hacerlo todo el tiempo! Y también me dio una en el aeropuerto, cuando aterrizamos. ¡Mira! Oír hablar de tanta actividad me dio ganas de tomar otra siesta. ¡Me divertí tanto que podría hacerlo todo otra vez! ¡Hissi! ¡Qué lindo verte otra vez! También es lindo verte, Bob. ¡Oh! ¡Desearía quedarme, Hissi! Pero tengo que ir a trabajar y presentar mi investigación sobre los perros de todo el mundo que usan nuestros juguetes. ¡Oh! Y voy a pasar por la biblioteca a devolver un libro que tomé para mi viaje. ¡Debo entregarlo hoy! ¡Pero por suerte lo traigo aquí! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Lo tenía aquí! ¡Oh, no! ¿Dónde habrá quedado el libro? ¡Engranajes! ¡Debo haberlo perdido durante el viaje de regreso! ¡Bob perdió un libro prestado! ¡El libro no, Bingo! ¡El libro no! ¿Hola? ¿Hablo con la biblioteca? Sí, hola habla, Bob. Ah, debía entregar un libro hoy, pero creo que lo perdí. Que la regla dice que si no regreso el libro hoy antes de que cierren, ¿jamás podré volver a pedir un libro nuevamente? Sí, comprendo. ¡Oh! ¡No puedo creer que haya perdido el libro! ¡Oh, libro de la biblioteca! ¿Dónde estás? ¡Pobre libro de la biblioteca! Debe estar muy triste perdido. Lo bueno es que vamos a encontrarlo. Pero Bob pudo haberlo perdido en cualquier momento. Y viajaron, bueno, por todos lados. ¡Buscaremos en todos lados! ¿No quieres decir que...? Encontraremos el libro de Bob y lo regresaremos a la biblioteca antes de que cierre. Así Bob va a poder sacar otros libros que quiera leer. ¡Sé dónde fuimos primero! ¡A Italia! Hay más estatuas ahí que los palitos que puedes morder. Lo sé, lo probé. Esperen, ¿van a regresar a cada lugar que visitaron, chicos? ¡Sí! Empezando por Italia. Y estaremos aquí antes de que cierre la biblioteca. Solo preguntaba. ¡Vamos! Vamos ya, tenemos mucho por hacer. Un día con mil aventuras. Estamos súper, súper, muy emocionados para la misión del día. La misión del día. ¡Uno, dos, tres y ya! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es la misión del día! ¡Es la misión del día! ¡Es la misión del día! ¡La misión del día!